Lo auxiliaron las almas del purgatorio. Relato verdadero. Un día un moribundo estaba en su lecho de muerte cuando de repente apareció un ejército de espíritus benditos que empezaron a consolar al moribundo y a ahuyentar a los demonios que estaban luchando por la perdición del alma del moribundo. Y los demonios se fueron gimiendo. El cardenal varonio que estaba presente se quedó boquiabierto y les preguntó ¿Quiénes eran ellos? Y los espíritus benditos le dijeron que eran ocho mil almas que este hombre había liberado del purgatorio con sus oraciones y con sus obras y que fueron enviadas por Dios para llevarlo al cielo directamente sin pasar por el purgatorio. Así que ayudemos a las benditas almas del santo purgatorio que ellas también abogarán por nosotros. ¿Cómo ayudar a las almas del purgatorio? 1. Rezar la novena a las santas almas. 2. Ofrecer la comunión por las almas del purgatorio. Es habitual rezar la oración de Santa Gertrudis en ese momento. 3. Ofrecer misas por sus seres queridos fallecidos especialmente en el aniversario de su muerte. 4. Rezar el Viacrucis por las almas del purgatorio. 5. Rezar el Rosario Especial de las Santas Almas. Después del Santo Sacrificio de la Misa, el Santo Rosario es la oración más poderosa. También es buena idea rezar el Rosario de los Cien Requiem. 6. Para obtener indulgencias, las indulgencias reducen o anulan el castigo temporal en el que incurrimos por el pecado. Hay muchas formas de obtener indulgencias a través de acciones piadosas y podemos aplicar sus méritos a los muertos. Visitar una iglesia u oratorio, el Día de los Difuntos, y allí recitar el Padre Nuestro y el Credo, para obtener una indulgencia plenaria aplicable sólo a las almas del purgatorio, en las condiciones habituales. 7. Dar limosna. La ayuda material a los pobres siempre se ha considerado una penitencia que se puede ofrecer por las santas almas, porque la limosna salva de la muerte y limpia todo pecado. 8. Rezar la coronilla a la Divina Misericordia por las santas almas. 9. Oración de Santa Gertrudis por las santas almas. Esta oración se atribuye a Santa Gertrudis la Grande y fue la oración por la que obtuvo la liberación de muchas almas del purgatorio. 10. Rociar agua bendita en el suelo. San Juan Macías, un gran amigo de los que estaban en el purgatorio, solía rociar agua bendita en el suelo para el beneficio espiritual de las almas que sufrían. 11. Al pasar por un cementerio, rezar la breve oración del requiem, Aeternam. Esta oración conlleva una indulgencia parcial aplicable a las pobres almas. Existen varias versiones. Gracias por ver el video hasta el final. Aquí te dejamos unos videos para que elijas. Que Dios te bendiga siempre.